Por fin Diego, por fin estoy viendo tu programa, qué emoción, no sé si es buen momento y buena hora para ver un programa de alcohol Con tu sombrilla todo feo ¿Por qué nadie lo sabe? Y la de cincla, la de cincla de atrás Estamos listos para despegar, por favor abróchense sus cinturones ¿Es tu primera vez? No te preocupes, no pasa nada Así le dijeron a una tía, ya tiene seis hijos